¿Qué es la obra de Super Nintendo? El Dream Team, ¿no? Sí, así es. El equipo de ensueño. Yoji Hori, el creador de Dragon Quest. Así es. Kironobu Sakaguchi, el director de Final Fantasy, hasta muy recientemente. Y Akira Toriyama. Y Akira Toriyama, pues el mayor, el mangaka mayor, ¿no? El más conocido en todo el mundo. Sí, así es. Que se reunieron para crear una obra que es como si... Bueno, esto fue antes de la fusión entre Square y Enix, pero realmente es como el regalo de bodas. Como el niño pródigo, ¿no? El mesías que iba a salvar el mundo, ¿no? Sí, uno repite obviamente muchos estereotipos de la obra de Toriyama, ¿no? Ajá. Que es como si... Por ejemplo, Krono es como si mezclaras a Goku y a Vegeta, ¿no? Es como el protagasta. Tiene los pelos parados igual que Goku. Ahí tienen a Krono. Pues sí, digo, esta... Esta Marley es como un tipo de Bulma, ¿no? Si mezclaras a... Esta isla se parece a Launch, Dragon Ball. Es como Androide 17, 18. Siempre los confundo. Bueno, igual si mezclaras a Luca con... Luca es como un aralé, ¿no? Adulta, etc. Si mezclas a la princesa con Luca, yo creo que es como Bulma. Pero, digo, más allá de los estereotipos de la obra de Toriyama, realmente lo que destaca en este juego es la mezcla de las filosofías de las dos franquicias que le dan origen, que son las dos mayores franquicias del JRPG, Final Fantasy y Dragon Quest. ¿Y por qué? Bueno... O sea, es Dragon Quest en el sentido de que... O sea, Dragon Quest es como el que creó el género. Creó todas las bases. Creó el magos. Y es como... Como que siempre tiene el feeling de las historias de Toriyama, ¿no? Que son como clásicas, tradicionales, como de feel good. Y como muy masculinas, ¿no? Y por el otro lado... Pero lo malo de Dragon Quest es que a veces es como rígido y formulaico. Y por el otro lado, digamos que Dragon Quest es como este... Como... Pues todos estos cómics, este... Dragon Ball, etc., etc. Sí, que sigue una fórmula, un canon. Se logra sentirse familiar. El Shonen, ¿no? Ajá, logra sentirse familiar justamente por esto. Y en cambio Final Fantasy es como de niña, ¿no? Es como Shoho, pero lo que tiene es como el aspecto visionario. Y eso es lo que aportaron aquí. Claro, es un juego que se renueva con cada juego, básicamente. O sea, todos los Final Fantasy son... A menos de... Más bien, a excepción de las secuelas, todos los demás Final Fantasy se reinventan con cada entrega. Bueno, lo que siento que aporta Final Fantasy a Chrono Trigger es como la imaginación, o sea, como salir como de la edad media del Dragon Quest y visitar muchísimos mundos mágicos en todos los periodos, como ver como cosas extraordinarias, ¿no? Que eso es como lo que yo siento que es Final Fantasy. También el sistema de juego, por ejemplo, el... ¿Cómo dices? Ahorita va a salir en el menú el... Activo y por turnos. El sistema activo 2.0, la verdad, ves que a los japoneses les gusta ponerle nombre a sus mecánicas de juego. Eso es de Final... Fue inventado originalmente para Final Fantasy IV. Y pues bueno... Uy, aquí estamos a 38 minutos del juego. Sí, es muy, muy poquito. Es... Sí, digo... Menos de una hora de avance. No vamos a ver a todos los personajes aquí, pero... Digo, el inicio del juego es bastante bueno. Este realmente... Yo lo consideraría como la cumbre del JRPG. Es decir... Es el juego que reúne todas las filosofías, toda la... Toda la línea de diseño, como todas las tendencias importantes de ese género y los... Y crea como la obra definitiva. Sí, la música del juego es fantástica. Como todos los... Yasunori Mitsuda, aunque más o menos ya cuando iba terminando, se enfermó y la tuvo que terminar este Nobuo Uamatsu. Aquí... Aquí acabas de vencer a unas monjas que se transforman en monstruos, las matas, aparece Frog, que te llega para salvarte y aquí estás en busca de... Exacto, aquí estás en busca de la princesa. Ajá, y... Digo, este juego, pues... La verdad es algo que simplemente marcó época. O sea, afortunados los que lo tuvieron en Super Nintendo, los que lo jugaron por primera vez. Sí. Este simplemente era como... Claro, aquí, por ejemplo, vemos uno de los... De los stand... Bueno, de las innovaciones del juego, que es este... El sistema de batalla, ¿no? Ajá, el sistema de batalla. Los escenarios, por ejemplo, no hay un escenario especial para las batallas. O sea, peleas en el mundo tal cual. Sí, aquí ya se había trascendido un poco eso de que llegabas... Había un random encounter y te salía una pantalla de batalla así que... Exactamente. El tipo Dragon Quest o los Final Clásicos. Claro, en términos de... Aquí ya estaba integrado con el propio diseño de mapas. Exacto. Uno de los problemas de programa. Más bien, esto supuso un reto de programación para los desarrolladores, porque obviamente requieres como más... Era un problema de memoria. De hecho, si se dieron cuenta antes de comenzar el combate, como que hubo momentos en los que se quedaron congelados... Bueno, ese es porque es el port de PlayStation. Sí, sí, así es. En la versión de Super Nintendo no hay tanto... Son malos, ¿no? En la versión de Super Nintendo no hay tanta... No hay ningún retraso. No hay tanta bronca porque es un ROM. El acceso a la memoria es mucho más rápido que en un CD. Sí, o sea, aquí, por ejemplo, en el de PlayStation se ve que se retrasa. Y en el de SNES no, pues es obviamente el cartucho. De hecho, el juego estaba originalmente pensado para el disc drive del Super Nintendo, pero ya sabemos que Nintendo lo canceló. Y bueno, este juego se caracteriza sobre todo por su ambición. O sea, es un título excesivamente... O sea, en tiempos en los que se hacían RPGs más grandes que la vida, este es como el más grande de todos. O sea, tiene numerosos periodos históricos. O sea, está pues la prehistoria, el presente, el futuro distópico, el pasado mágico, etcétera, etcétera. Tiene como 30 finales. O sea, una cantidad impresionante de desarrollo. La party... O sea, este es como uno de los juegos con las mejores parties jamás creadas. O sea, a pesar de que no todos eran como útiles, por ejemplo, la verdad, yo casi nunca... Después de que Froch, este... De usarlo como en estas partes del juego, ya después Froch se volvió un poco inútil, ¿no? Y además, Magus, por ejemplo, estaba completamente roto con su poder de agujero negro y otras cosas. Sí. Este es... En términos de carisma, de historia, de significado, esta es como una de las mejores parties jamás creadas. O sea, como cada personaje tiene su periodo histórico y su mundo, eso significa que no hay como un personaje que sea como insignificante o que sea como redundante. O sea, todos están pensados para dejarte con una huella y eso es como de la... O sea, yo creo que es la mejor party que se ha hecho en un RPG japonesa. Sí, también tenía muy buenas cosas como, por ejemplo, las tech, dual tech, este... Ah, sí, o sea... Que podías combinar el poder de los personajes. Combinar ataques, ¿no? A ver si ahorita podemos hacer alguna. Ya, ya estuve haciendo varias. Por ejemplo, Frog. Ah, sí, la del... Frog es como el típico personaje de estos RPGs que tiene poderes de curación como leves, pero también es... Como Malo en Mario RPG. Como Malo en Mario RPG, pero este sí es chido. Este sí, sí. Nadie quiere al pobre Malo. Ajá. Y otra vez. Y bueno, obviamente, otra de las grandes cosas es como la variedad en el diseño de los monstruos. Sí, y para empezar, y para empezar que los sprites de los monstruos están animados. Eso no había pasado en... Sí, o sea, antes, en los viejos tiempos, pues era casi un póster, con un... Sí. Un promo con un monstruo. Y aquí, pues ya eran los tiempos en los que intentaban integrar el combate y las animaciones. Claro, ahí sí se dieron cuenta, estaban pegados los dos monstruos por la forma en la que estaban acomodados. Y por el ataque mismo. Pude atacar a los dos y en cierta manera como que aproveché ese combo para matar a dos enemigos de un solo golpe. Esos son como el tipo de decisiones que te hace tomar el juego, que lo hacen muy muy interesante y uno de los... Tiene uno de los mejores sistemas de combate, yo creo, ever. De esa época, sí, sin duda. Y también este... Pues, o sea, es que este juego realmente es como de los que marcan vidas. O sea, obviamente como que... En primer lugar, el género no ha vuelto a tener esta cumbre realmente. Este es como el mejor representante de su género por muchas razones. O sea, por la historia, por los talentos involucrados, por el sistema de juego, por la amplitud, la ambición, etcétera, etcétera. Sí, incluso tiene como estos pequeños elementos de humor que comentaron los desarrolladores que no serían... Aquí, por ejemplo, el diablillo dice, odio a ser humano, ya terminó mi turno y se va, ¿no? Ahorita se acaba de ir. Tienen como esas pequeñas puntadas que no son comunes en los Final Fantasy. Eso es más de... No sé, son inspiraciones de otro lado que fue gracias como al equipo de desarrolladores que se juntaron para hacer el juego. Y bueno, de hecho, Sakaguchi, realmente Sakaguchi casi no hizo nada. Realmente el hombre detrás de Chrono Trigger no es ninguno de los del Dream Team, sino este sujeto apellidado Kato, que fue el que escribió la historia e hizo el escenario, realmente. Y bueno, aquí tenemos a Marley. Aunque creo que es el clon, ¿verdad? Se uña es un impostor. Ajá, hay una parte en la que está sustituida por un monstruo. Sí, obviamente. Y este Kato cuando escribió el guión, uno de sus principales objetivos y por los que batalló tanto escribiéndolo, fue justamente porque no quería que el juego se sintiera como un... Que no te sintieras como un esclavo, como un esclavo que va de un lado a otro cumpliendo quests y objetivos, sino más bien como quisieras tareas realmente sustanciosas. Sí, o sea, eso es lo que me sorprendió un poco encontrar al respecto. O sea, porque de hecho, ya casi todos los GAPGs modernos, pues ya son como fetch quests, ¿no? Sí, incluso los que son muy buenos como, no sé, Xenoblade, o sea, en el fondo llegas y es un fetch quest. Sí, hablas con un mono, te manda a un lado a hacer una cosa, te tienes que llevar tal cosa y aquí no. Ajá, aquí no, aquí todo es como una progresión, donde las cosas que haces son como significativas, no son como quest burda, sino que todo estaba exactamente bien pensado y en parte esa era como, digamos, la filosofía que existía en este tipo de juegos, que se ha perdido un poco por la influencia, por ejemplo, de los MMOs, ¿no? Que todo es fetch quest, fetch quest. Que todo es de un lado, consigue tal cosa, junta diez orejas de rata, llévaselas al volanito de tal. Aquí no, este es un juego que se siente hecho a mano, ¿no? Exacto, este hecho no se siente genérico en ese sentido. Sí, o sea, de hecho, este juego, como te decía, tiene como una influencia así muy clara del género shonen que maneja Toriyama y eso se puede ver como, o sea, yo siempre que jugaba este juego era casi como leer un buen manga, pero bueno, de los viejitos, ¿no? Sí. De esa época, o sea... Como de la primera temporada de Dragon Ball, bueno, el primer Dragon Ball original. O el manga de Fly antes de que el final lo arruiden. Sí. O sea, como que este... Como que se siente la influencia de ese medio, pues. ¿Y a quién tenemos aquí? Tenemos un invitado especial. A un invitado especial. Un invitado especial que voy a estar solo dos segunditos. Es que venía pasando y vi que están haciendo el replay de Chrono Trigger, un gran juego de medias de los sesenta... De los noventas. De los sesenta. Es que ya nos sentimos viejos, sí, ya estamos acabados. Claro, sí, también. De medias de la década de 1990 y personalmente yo aprecio mucho este juego por la supervisión de Hironobu Sakaguchi, productor de la serie Final Fantasy de aquel entonces. Y de otro que casi nadie pela en Occidente, debido a que, pues, básicamente sus juegos nos llegaron desfasados. La serie Dragon Quest, el director de toda la vida, Yuji Hori, que supervisó la... Él, más que nada, mientras que Hironobu Sakaguchi, que siempre ha hecho equipo con Akira Toriyama, y que son un equipo extraordinario juntos, ellos se encargaron de darle eso de lo que hablan ahorita, del espíritu del juego, ¿no? De la sensación de estar jugando casi una historieta, del carisma de los personajes, que es muy profundo, gracias a Toriyama y la combinación de Sakaguchi y Toriyama con la historia. Pero el diseño del juego, el diseño del mapa, de la supervisión del sistema de batalla y todo, corrió a cargo de Yuji Hori, que es más o menos ya como la parte mecánica del juego. Claro, que es donde él es el más talentoso, ¿no? Ajá, y esta combinación de talentos de Akira Toriyama, de Yuji Hori, de Hironobu Sakaguchi, permitieron darle esa buena dirección al juego, porque ellos en realidad no se encargaron de la realización ya a la hora de la mano de obra, ¿no? Ajá, sí, ahí le tocó a Kato y a otros, ¿no? Ahí le tocó a los jóvenes, a los que estaban empezando a ya tener cosas importantes en su repertorio, en su currículum, y estos, pues ya se las sabían, nada más les dijeron, no, mira, hazle así, métele aquí, te recomendamos, bla, bla, bla. Por supuesto, toda la parte del diseño de personajes de Akira Toriyama, pues es encantadora. Y yo creo que Chrono Trigger es de los mejores juegos de RPG, de JRPG, que jamás existió. O sea, aprovechando que te tengo aquí, o sea, yo siento que Chrono Trigger es como un juego muy personal para todos. Sí. O sea, como que el momento en que lo jugaste, o sea, como que es como una memoria personal, al menos para mí. Entonces, te quería preguntar como si a ti te tocó en el SNES, o lo jugaste en Play, o... No, no, a mí me tocó en el Super Nintendo, no, a mí me tocó en el Super Nintendo de la época, digo, a mí me lleva, gracias Chrono Trigger y sus viajes en el tiempo, a mí me puede llevar a la época en que, pues, los juegos nada más se conseguían aquí en la Ciudad de México, en Meave. Acá, en Fucking Meave, ¿ya? En Meave, y que precisamente los RPG eran muy escasos, casi no... Sí, o sea, nadie los jugaba aquí, nadie. No, 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 eran muy raros, los producían poco porque se vendían poco. Sí. Aquí a América solo llegó Final Fantasy 1 y Final Fantasy 4, en forma de Final Fantasy... 3, 1, digo, este... Ah, bueno, no, llegaron 3 Final Fantasy de aquella época, el Final Fantasy 1 de NES. Ajá. Luego Final Fantasy 4, que llegó aquí como el 2, y Final Fantasy 6, que llegó aquí como el 3. Ajá. Que son, pues, la verdad fue una buena selección. Sí, o sea, lo mejor, ¿no? A pesar de que el 3 y el 5 tienen un encanto bien peculiar, en cuestión de dificultad. Pero nos condenó a la ignorancia, porque así decíamos, no, ese es el 3, ¿no? Pero era el 6. Ajá, y paradójicamente trajeron más Dragon Quest a México. Ajá, de hecho, llegaron todos. Todos casi. Excepto los de NES. 1, 2, 3, 4. Los dos de Super NES no llegaron, que Dragon Quest 6 es de los mejores JRPG que hay. Sí, así es. Y aparte llegaron con el nombre de Dragon Warrior. Ajá. Dragon Warrior 7, incluso. Todavía se llamó Dragon Warrior, el de PlayStation. Ajá, Warriors of Eden. Que salió, ajá, los, este, Eden no Senchitachi se llama. Llegó para, para PlayStation. Fue hasta Dragon Quest 8, que ya lo pueden encontrar en iOS. Este, que le pusieron ya Dragon Quest aquí en América. Llegó muy tarde el nombre, la marca, y la admiración por Yuji Hori. Pero bueno, y este, y por supuesto Koichi Subiyama, el autor de la música. Ya me desvié, pero de aquella época, los, los juegos de RPG para, para Super Nintendo, que era la única plataforma como que distribuía esos juegos. Creo que Suicoden, estaba para Genesis. Sí, 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 pero no era, no era muy de JRPGs. No, entonces el Super Nintendo era el único, la única fuente de JRPGs, de juegos japoneses de RPG. Y, y, y no se encontraban, se, yo creo que se publicaban 200 mil copias a nivel mundial, bueno, a nivel occidente. Sí, es muy poco. O sea, de hecho, yo por ejemplo, estos juegos los conocí porque tenía un primo, que era así súper friki de los, de los JRPGs. Tenía Airbound, por ejemplo, tenía Secret of Mana y tenía esta cosa. De hecho, le mando saludos a mi primo Mario Germánico, dedicado a Ripley, porque es su juego favorito. Sí, este, Secret of Mana, que en japonés es Seiken Densetsu, y que incluso hicieron un Seiken Densetsu, que le pusieron Final Fantasy, para Gen Boy. Ajá, sí, ¿cómo grababan Final Fantasy? ¿USA o algo así? No, se llamaba Final Fantasy Adventures. Adventure, ajá, sí. Para Gen Boy. Esos juegos de RPG eran muy difíciles de conseguir, y uno de los más escasos fue Chrono Trigger, de cartucho. Yo creo que por eso también se aumentó su leyenda, ¿no? Su valor de leyenda, porque, pues, la verdad, muchos sabían que existía, se hablaba mucho ya de jugadores ya más experimentados. Pero siendo un género tan marginalizado en ese tiempo, o sea, no se conseguía. No, era muy difícil en la Ciudad de México, quizás en la frontera del país de México, tal vez era más fácil, porque, pues, tenían el enlace ahí con Estados Unidos Directo. Antes no podíamos comprar por internet, antes solo teníamos, dependíamos de nuestro dealer completamente. Y uno de los juegos más difíciles de conseguir era Chrono Trigger, pues, a mí me habría tocado por la era de la preparatoria. Incluso ni siquiera había, en Nintendomanía, por ejemplo, pues, ni guías hacían de Chrono Trigger. No, no, o sea, eran invisibles, ¿no? De hecho, hablando justamente de la dificultad, los desarrolladores tuvieron muchos problemas con eso, porque, digo, cuando eres desarrollador, pues, tú conoces el juego de pieza a cabeza, ¿no? O sea, y el juego es muy complejo en el sentido de que puedes viajar en el tiempo, puedes hablar con los personajes después de hacer ciertas cosas. Entonces, en cierta medida tuvieron como que... Tenían miedo de que la gente no lo acabara, ¿no? Exactamente. Toda esta onda del... ¿cómo se llama? Donde está el viejillo, que es como donde se... Ah, End of Time. Ajá, el fin del tiempo. Eso fue creado justamente para que la gente no se perdiera. Tuve un hub, ¿no? Ajá, para crear como una especie de hub del juego y que fuera un poco más, un poco menos confuso para la gente que no lo conociera a fondo. Sí, sí, y es un... En Chrono Trigger es una peculiaridad por donde lo vas. En sistema de juego, este... Y digo peculiaridad y es una normalidad porque pareciera que Chrono Trigger iba como a dejar una... Ajá, una escuela. Una escuela, que iba a ser escuela y no hice escuela. No, no, no. Fue una obra única. Es un juego único, definitivamente, Chrono Trigger. Digo, la secuela es muy buena, pero, o sea, como tú dices, no dejó así la franquicia Chrono Trigger de siete partes, ¿no? Exacto. Y bueno, eso se debió también un poquito a la complejidad de la agrupación que programó el juego. Porque era una época... Yo creo que yo la compararía más o menos como el pináculo de lo que a lo mejor un día va a alcanzar la escena indie que está ocurriendo ahorita. Sí, o sea, sí, los mejores talentos, ¿no? Ajá, sí, era la culminación de un grupo de personas que empezaron a trabajar 15 años antes en videojuegos, que empezaron tres, cuatro personas haciendo un juego en un garage o en un recoveco de alguna oficina que se dedicaba a otra cosa. O sea, fue creciendo el negocio, fue creciendo el talento. Y este es el punto en el que el género era lo mejor, lo más famoso en Japón. O sea, el punto más alto. El punto más alto de esa ola, yo creo que fue Chrono Trigger, irrepetible, único, por la reunión de talentos. Y sobre todo porque, pues sí, fue... no dejó escuela, como dices, no hubo secuelas. No hay juego que se parezca a Chrono Trigger. ¿Hasta hoy? En todo, la peculiaridad también de cómo se comenzó la producción de este juego que requirió, pues, efectivamente, hacer un lado un poquito la frontera de, no, yo con lo mío y tú con lo tuyo y, no, así de, bueno, vamos a juntarnos todos. Pues, ¿cuál es el problema, no? Tres, claro. Para Super Nintendo, desarrollado por Square Enix, y bueno, cabe recordar que este fue el penúltimo juego de la buena relación entre Squaresoft y Nintendo. Sí, antes de la ruptura. Antes de que se rompiera. Antes de la pelea, de la gran pelea. Exactamente, entonces, pues toda esa época de... nosotros como videocubadores de mi generación, de la generación X, pues ni nos ocupaba mucho saber si se había peleado Nintendo y Square, y la verdad, no, ni sabíamos. O sea, medio le chismeábamos por Club Nintendo. Ajá, de pronto oíamos que ya no iba a haber Mario RPG, pero... Exactamente. Ajá, sí, y Mario RPG también es una peculiaridad, yo creo que vale la pena. Sí, de hecho, ese juego no ha vuelto a, realmente, a tener un equivalente. Un equivalente. No, jamás. Son como dos coñitas. Paper Mario, ¿no? Sí, Paper Mario, o sea, Intelligent Systems, son muy buenos, pero... Sí, está cotorro, pero nada que ver con Mario RPG. Sí, no, nada, nada. No, 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 no. Mario RPG son... Sí, son intocables. Sí, tienen como ese feeling muy especial. Y son como hermanitos, porque son como los del final de Super Nintendo para nosotros. De hecho, ahorita que estoy aquí en este como dungeon, según, según la, la, el trabajo de iluminación está inspirado en Alien. Ah, y también Blade Runner dicen, ¿no? Ajá. O sea, es que el detallismo, todo, pero... Son como muchas, es, es, es eso, son, son muchas cosas. Tomaríamos como toda la vida comentando la verdad sobre este juego. O sea, yo creo que vale, valdría la pena hacer también una segunda parte de... Ya cuando estemos más, más avanzados. Pero pues, gracias a Dios que, que vino aquí el buen Dencho, que es una, una leyenda del gaming clásico, para comentar este, este juego que es así, o sea, es la maravilla. Consíganselo, está para muchos formatos, está para Virtual Console, creo, ¿no? Nada más no lo jueguen en celular porque sí está, sí está bien... ¿En smartphone? Bien feito, sí. ¿Ya está? ¿Play? Está, está caro y bien feito. Ah, ya pensaba descargarlo. Ya te lo tengo para... ¿Sabes qué versión portátil es la más bonita? La de E10. La de E10. Está bien bonita. Sí, la de E10 está, y de hecho tiene el contenido extra que este... ¿De Play? Todavía tiene otro más, tiene un dungeon extra. Sí. Ah, mira, ¿tiene la animación de la versión de Play? No, eso no. Sí, sí la tiene. Sí, sí la tiene, porque ese es el gran cuadro. Sí, sí la tiene. No, creo que sí. Sí, sí la tiene. Y tiene un dungeon extra. O sea, ahí consiganse Chrono Trigger. De haber sabido, me hubiera traído mi cartucho. Yo creo que si pueden y tienen un E10, es una muy bonita versión. Creo que está en consola virtual de Wii, o en la PlayStation Network también, en el PlayStation 3. Yo... tienen que jugarlo, o sea, ves esos juegos que... Pues sí, es esencial. Lo juegas porque lo juegas. Es referente. No necesita presentación. No te gusta en los RPG. Ajá, juega esto. Es necesario. Nos lo van a agradecer. Y pues bueno, gracias Chrono Trigger, la verdad, porque... Para hacer mejor nuestras vidas. Gracias, señor Internet. Y pues bueno, nos vemos chicos. Gracias. Adiós. Bye. Bye. Gracias por ver el video